Desde lo que serían los asentamientos de los pueblos originarios, la llegada de los españoles, la colonización, todo esto hasta lo que llegaba a lo que sería el retorno a la democracia y la reparación histórica. Bueno, se hizo todo una representación de los periodos. ¿Por qué se lo llama Santiago de Tistero? Eso es lo que quería resaltar. Santiago viene por el nombre del santo patrón que sería Apóstol, Santiago Apóstol.